El ministro Burneo, desoyendo las recomendaciones del Consejo Fiscal, ha optado por proyectar un crecimiento mayor del que estaba inicialmente en el marco macroeconómico multianual. ¿Cuál es el problema? Igual con una economía familiar. Si yo proyecto gastos y no se cumplen los ingresos que yo tengo estimado, voy a tener un déficit, voy a tener un faltante en mis finanzas personales. Igualmente sucede en el país. Al crecer menos la economía, que es lo más probable por el contexto económico mundial, sumado a la inestabilidad política que vivimos en el país, evidentemente el Estado, al crecer menos, no van a haber ingresos tributarios y como el gasto se va a mantener, vamos a generar un déficit fiscal e inflación. El ministro tiene que entender que la opción de las cuerdas separadas no funciona. Lamentablemente le ha tocado ser ministro en un periodo sumamente complicado y tiene que entender que la reactivación no puede darse solamente con inversión pública. La única manera de poder mejorar ingresos, de poder generar empleo, es con crecimiento de la actividad económica. Pero para que crezca la actividad económica necesitamos inversión, inversión privada, porque el Estado no tiene recursos infinitos, se acaba la inversión pública. Y para que haya esa inversión privada necesitamos credibilidad y confianza, que es evidentemente lo que no hay en este momento. Por otro lado, el problema del gasto público, de la inversión pública, es ineficiencia y corrupción. Según la Contraloría General de la República, a junio tenemos dos mil trescientos cuarenta y seis obras paralizadas. Los departamentos con más obras paralizadas, Cusco, Puno, las diez regiones cuyos gobernadores tienen denuncias por corrupción, no gastan casi el cincuenta por ciento del presupuesto. Las regiones de los niños tienen obras paralizadas, Junín, Puno, Loreto, Anca, Zucayali. Y si vemos el presupuesto, el informe de transparencia del mes, nos dice que al mes de agosto, los ministerios, ninguno ha llegado al setenta por ciento, que fue lo que nos anunció el primer ministro. El primer ministro Torres señaló que si los ministros no ejecutaban el setenta por ciento de su presupuesto, tenían que presentar su renuncia. Yo creo que si él fuera coherente y consistente, evidentemente tendría que ser el primero en presentar su renuncia. Pero al margen de ello, ¿qué problema hay? El problema es que a nivel de gobierno nacional se está gastando solo el cuarenta por ciento. O sea, el problema no es dinero, el problema es que no tienen capacidad de gestión. Pero ¿por qué no hay capacidad de gestión? Porque los ministros no se han dedicado a su tarea, no se dedican a su tarea. Se han dedicado a ser espadachines o defensores de las acusaciones de corrupción del presidente. Este es un acto deshonesto, porque son funcionarios públicos. Les pagamos un sueldo para que hagan su gestión en el sector, no para que salgan a ser defensores de acusaciones de corrupción. Evidentemente, acaba de haber una responsabilidad legal que espero que se defina a futuro y ellos van a tener que responder. La tarea del ministro Urneo no es una tarea fácil, lo entiendo, lo que le está tocando a él gestionar dentro del ministerio. Yo creo que él tiene que concentrarse en evitar ese despilfarro, ese gasto que ocurre tanto del sector público y en muchos casos un populismo al sector privado, al pedir un reactivo a tres. Evidentemente, también va a tener que responder a las arremetidas del Congreso, porque cuidado con el Congreso. No les interesa el equilibrio fiscal, no les interesa ver si el marco macroeconómico está bien planteado. Ellos quieren seguir gastando, ellos quieren seguir con plata como cancha. Y acá, el mensaje final, yo diría, dada la emergencia que vivimos en el país, dada la situación de no crecimiento económico, de pérdida de divisas, pérdida de empleo, una crisis alimentaria que amenaza, digamos, a nivel global, deberíamos hacer un plan de austeridad a todo nivel en el país, tanto a nivel del ejecutivo como a nivel del legislativo. Y de acá va la invocación en esa dirección. Los tiempos han cambiado y tenemos que ser solidarios con aquellos compatriotas que están evidentemente en una situación de verdadera emergencia nacional. Tenemos la tercera parte del país, más de diez millones en situación de pobreza. Tenemos gente en situación de indigencia, tenemos más de un millón cien mil ninis que ni trabajan ni estudian, y tenemos que ofrecerles una alternativa. Evidentemente, reitero, la tarea no es fácil del ministro Burneo, pero creo que tiene que concentrarse en administrar la coyuntura y no plantear una reactivación sobre gastos públicos, que como vemos, tiene los dos grandes problemas, la ineficiencia y la corrupción. Finalmente, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la Operación Patriota y a la Benemérita Guardia Civil en días pasados. Desde acá, mi agradecimiento nuevamente al montonero. Gracias a ustedes.